Buenos días, diputadas y diputados de la décima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo. El hecho que me trae aquí es porque soy una ciudadana que provengo y he siempre estado al pendiente de la sociedad civil. Estoy preocupada y estoy harta de esta corrupción. ¿Y cuál es la mejor manera de poder poner un alto a esto? Tomar acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Hoy agradezco a todos y cada uno de los diputadas y diputados que hicieron este proceso abierto. Nos dieron oportunidad a todos y cada uno de los ciudadanos de Quintana Roo el poder estar aquí dentro de esta fiscalía especializada en combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que hablar, tenemos que decir, tenemos que actuar. Para mí lo más importante es el terremoto que hemos pasado con esta corrupción en la administración pasada. Pero no solamente señalarlo, sino es hablarlo. Se tiene que juzgar, se tiene que tener mano dura. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones que están aquí y las que vienen tengan una frente en alto de que sepan quiénes son sus funcionarios. Porque debemos de recordar que un funcionario público es un servidor público. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es por esto que en esta preocupación yo lo que traigo es que ya hay que quitarle la máscara a todos los funcionarios. Que se pueda ver a la gente, ojo a ojo. ¿Por qué? Porque tienen que tener la frente en alto de que ellos hagan una buena función. Debemos de recordar de dónde viene el punto, de dónde se le pagan los sueldos. Eso es lo que queremos. Tenemos que hacer un cambio, un nuevo, reconstruir un Quintana Roo. ¿Por qué? Para todos y cada uno de nosotros. Para mí tengo todos los conocimientos, he estado especializada en todo lo que es la materia. Agradezco mucho también que existe esta nueva ley. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, y debemos de recordar que la corrupción no solamente es del Estado de Quintana Roo. La corrupción es del Estado de Quintana Roo, del país y del mundo entero. Y para eso existen dos partes. Es por eso que estoy aquí y lo que les quiero decir que para mí lo más importante es ver fortalecido a un nuevo Quintana Roo. Porque aquí en esto vamos por un nuevo Quintana Roo y sobre todo, como lo tenemos con una bandera, vamos por un nuevo México. Hay que abrir y yo de verdad agradezco que este proceso lo hayan permitido para que todos y cada uno de los ciudadanos hayamos participado. Lo más importante es que le pido que crean en mí porque tenemos que crear este nuevo Quintana Roo y un nuevo país. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.